...registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Presidenta, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día propuesto por el asambleísta Esteban Melo Garzón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señor operador, presenta resultados. Gracias. Treinta afirmativos, cero negativos, cero blancos, sesenta y ocho abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Esteban Melo Garzón. Se incorpora...